Vente, vamos a buscar una ruta segura Vamos, vamos No, realmente, no, te voy a llevar por la ruta más insegura que veas Uff, y aquí todos son hostiles, es lo malo Acuérdate de no correr en bajada porque sales volando y te matas, eh ¿Dónde estás? Aquí, aquí, atrás de ti A ver, ven, 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 ven Hazme de escudo, tú eres el antidisturbios A ver, mira, 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 mira Ah, estos me matan Peleate con esas, peleate con esas, dale, 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 dale Vamos Me curto, me curto, órale, órale, órale Te están pegando, te están pegando, curtete Órale, cortete Vamos, vamos, vamos Vamos, es tu entrenamiento, eh Chitín, aquitina Oye, es día de entrenamiento, tienes que entrenarte en las artes marciales En las fuerzas básicas Pégala de atrás, te faltó uno, eh Las fuerzas básicas Dale, 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 dale Toma Ahí estamos Vente, 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 vamos a abrir una nota de explorador Ah, sí, 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 ¿dónde estás? Está por aquí abajo Está por aquí, justamente metieron nuevas, metieron 30 notas nuevas en esta actualización Entonces tenemos bastantes cosillas Esas notas sirven para que te puedas Para curtirme más Ajá, son de experiencia Te huele más rudo Mira, ¿ya viste la danza de estos de aquí? Mira, vente para acá Es que me da un montón de risa estos porque parece como que están bailando Se sincronizaron Ah, no, ya no Un pu-pum, 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 vente por acá porque eso sí nos revienta a todos, eh ¿Dónde estás? Aquí estás Bueno, toda esa pandilla sí nos revienta A ver Por aquí estaba la nota de explorador, según recuerdo ¿Dónde estaba? Uy, ese me dio, me espanto ese Pégale, 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 que te mate, que te mate Ah, este roba cosas, ¿no? Eh... ¡No! Creo que no, eh Hazte para atrás, hazte para atrás Pero usa el escudo, usa el escudo Ahí está, ahí lo maté Te puedes cubrir Aunque el escudo no aguanta mucho, eh A ver, ¿dónde estaba la nota? ¿Qué es esto? Estaba por aquí, yo recuerdo, porque vine en el video del gato Ah, está aquí abajo, está aquí abajo Vente, 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 vente Ah, voy por ahí, voy por ahí ¿Me ves? Ah, pero ¿dónde estás? Estás aquí, estás aquí Cuidado, ahí hay un oso No son hostiles, pero si te acercas mucho te atacan Igual podríamos domesticar uno, eh Distancia, distancia Vente, 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 vente Se escuchó muy bajito Hay que domesticarlo A ver ¿Dónde estaba la nota? Está bonito el oso Estaba... Estaba por aquí la nota esta Me acuerdo porque vine, eh... Fuera de cámaras Ahí está Aquí Y la había visto ¿Dónde estaba? ¡Oh, un alce! ¡Oh, nunca los había visto! ¡Ah, mira! ¡Uy, te van a perder los zapiguitos, eh! ¡No, no, no! Estos sí me van a matar A ver, ¿qué haces ahí? ¡Adiós, adiós! ¡Ve, me voy! A ver, aquí no hay nada ¿Dónde está esa nota? Sé que está por aquí porque la había visto ¡Uy, aquí hay otro ladrón! No, no No está Cuidado con esos porque te van a robar cosas valiosas, eh Sí, 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 sí A ver, y luego esos crafteos cuestan 200 años hacerlos ¡No, no, 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 no! A ver, ¿dónde, dónde estaba? ¡Muere, muere, muere, por favor, muérete! ¡Aquí está! ¡Ven, ven, 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 ven! Está escondido, está escondido ¡Vente, vente, vente! ¿Me ves? A ver, ¿dónde estás? Te están reventando, te apuesto Sí ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Uy, sáquete! ¿Dónde estás? Estaba atrás en una roca ¿Te mataron? ¡Ah, no! Estoy vivo todavía Ven, ven, ayudarme ¿Dónde estás? Pues dime, ¿dónde estás? En las rocas atrás, donde diste vuelta la última ¿Whiskey en las rocas? Tengo estrellitas Ah, estoy escuchando que te están atacando por ahí Me están comiendo Te están comiendo Ahí está Ahí está, ahí está ¡Vamos! Espérate que me envenenaron, ¿eh? Espérate, espérate, espérate ¿Qué les hago? ¿Qué les hago? Pues lo voy a matar a balazos Toma Lo vas a matar a mí Tengo que... ¡Vamos! Ahí estamos Ahí está Tengo estrellitas ¿Cuánta vida te quedaste? Estoy bien de vida, pero me suben estrellitas Ahorita te voy a poner Steamberries Para que se te quite eso Es como cuando dormimos a nuestro... A nuestra ave, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí Lo mismo A ver, forzar usar uso Y vas a quedarte, creo que un ratito ya acostado, ¿eh? Steamberries, ya están bajando, ya están bajando Ahora está bajando rápido Creo que baja más rápido en los humanos Me estás domesticando Domesticando a Trush El episodio domesticando a un humano A ver Vamos a domesticarte ¿Qué te gustan más, las moras? ¡Ah, mira, ya están domesticados! Te voy a... Te voy a llamar Trush Mira, te estás siguiendo Realmente, sígueme, sígueme Ya sé cómo te puedo domesticar mejor Ah, sí, con el ganchillo Ahí está Cuidado con estos, porque estos se roban Ah, pues así voy más rápido Porque no tengo velocidad de movimiento Mira, para que no te roben Y para que no te quedes por ahí Mira, esto es una nota Primero que se vayan los que brincan estos Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos Ah, ya, ya, ya Vamos Vamos, el antidisturbios Mira, te ayuda tu... Tu defensor ¡Ja, ja, ja! Te llegó por la espalda Ah, me robó algo, creo, ¿eh? ¿Qué te robó, qué te robó? No sé Ah, méteme, méteme cosas Méteme... Steam Berries Deja, deja, busco Me durmió Oye, esos duermen bastante, ¿eh? ¡Apúrate que llegó uno! ¡No, no, 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 no! Rápido, rápido Cuidado de que no me pegue Y que no te pegue a ti también Porque nos vamos a quedar aquí Tengo muchas... Rápido, rápido Que se me va... Me voy a levantar rápido A ver, ¿dónde está? Dale, forzar, usar, uso Forzar, usar, objeto Ahí está Ahí está Bien, bien, ya estamos O sea, justamente me vino Me durmió y se fue, ¿ya viste? Yo tú... Ahora tú eres mi dinosaurio Espérate, mira Ven, ven conmigo A ver, a ver Vamos los dos al mismo tiempo Vente, pégate conmigo Sí, sí, sí Aquí juntos Vamos a ver si se abre Si te abre también a ti eso ¿Estás listo? Sí, sí, estoy listo Ahora acércate caminando Poco a poco Vamos Pégate, pégate esa cosa Pégate esa cosa Pégate eso, pégate esto Explorador nota Y signos de interrogación Pégate aquí, pégate aquí ¿Algo se está moviendo? Sí, es el dinosaurio Oh, me apareció ¿Ya te apareció? Sí, sí Nervanaut Número 18 Ahí está A mí no me salió No sé por qué Creo que nada más se la da Uno de los miembros Pero no importa Porque ahí enfrente hay otra En esa montañita Son unos barcos Unas son embarcaciones Sí Es información valiosa Pero está en otro idioma Sí, es un idioma Es el idioma de Ark Oh Puede... Ahora, ahora ya salte de eso Wow, salieron como que... Ya tienes una barrita Que te está subiendo La experiencia más rápido Y ahora vas a tener que ponerte A matar gente y todo eso Y subes un montón de experiencia Oh, sí, sí, sí Mira, salte A ver, a ver si yo... A ver, aléjate de esa zona Y a ver si me deja abrirla a mí otra vez O si no, a lo mejor este... A lo mejor nada más le deja a uno Yo creo que a ti también No, a mí no me deja Explore not... Eh... No me deja, no sé por qué A ver así, si llego así Ahí está Nota del explorador número 18 No me deja abrirla Y son bastantes Porque había varios candaditos ahí Sí, sí, sí A lo mejor esta ya la descubrí No lo sé Vamos a la otra y tú la abres Sí, vamos a la otra Vamos a la otra Ah, necesito beber agua ¿Dónde está el agua? La otra no la he abierto, eh Agárrame con el gancho Para ir más rápido Y te van a matar las pirañas No, llévame con el gancho Mmm... A ver, vente Espérame, deja tomar agua Mata... Mata algo Pero esto no, esto no, esto no Uy... Sí, se ve duro ese Acá hay pirañas Sí, cuidado con esas Porque te van a reventar Voy a pasar yo primero Y te llevo nadando Porque si no... Sí, sí, agárrame con el ganchito Te vas a morir ahí como... Mira, ahí viene un ladrón A ver... Cuidado ¡Eh, me robó mi pico! Te dije Mira, ahí se lo lleva Mira, déjalo A ver a dónde va Mira cómo lo lleva en las manos ¿Ya viste? Sí, sí, sí Igual este se... Igual este se robó mis cosas Sí, sí, sí Oye, sí pudo... El que... Cuando te moriste Antes de empezar el episodio Te pudo haber robado, eh Sí, sí Llévame Vámonos Vámonos Aquí hay una piraña Hay varias Hay varias Bueno, unas no son pira... Uy, esa sí es piraña Esa sí es piraña, eh Vamos Estoy intentando nadar Lo más rápido que puedo, eh Ya te vienes siguiendo a ti A ti sí te alcanzaban, eh A mí sí me mataban ahí Me cansaba de dar un mordisco, pero... Pero me salvé Ahora cuidado De por acá Saltamos por aquí Saltamos Déjame agarrarla a mí, ¿no? Sí, sí ¿Ahí está arriba? Sí, está acá arriba Bueno Creo que sí es en esta Sí, aquí está Ahí estoy A ver, me debe dejar Me debe dejar Vamos Ahí está, me deja Bien, 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 bien He aprendido la nota de Elena Bien en inglés Tú decías que viene un idioma extraño Bien en inglés Así el mío casi no se ve A ver Ahí está Pero yo no la necesitaba abrir Ahora que lo pienso, eh Pero bueno A ver, tú sube A ver si la ves abierta Sube, 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 sube Sube Cuando llegas al máximo Le das al espacio y saltas Saltas Y le vuelves a dar Ahí está Ahí está Ahí está A ver, ¿la ves abierta? A ver Veo una cajita Ah, no, no te acerques No te acerques No te acerques Porque la puedes abrir después ¿Pero la ves abierta o cerrada? Cerrada Ah, no Pero vente, vente, vente No la abras porque Ahorita tienes el efecto De la anterior Sí, 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 sí Tenemos que aprovechar Vamos a matar un animal grande A ver Te voy a dejar a uno ya blandito Y tú vas a salir a rematarlo Con la lanza, ¿va? Con la lanza Y si te veo en problemas Te levanto con el gancho Va, 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 ok Le voy a dar a ese ¿A quién? A ver, lo ve, lo ve Voy por allá Ay, lo maté Ay, lo mataste Es que ¿sabes qué pasa? Ay, un ladrón Cuidado, eh Te robó Ese no es ladrón Ese es un diloposado A ver Mira, vente, vente, vente Ah, es manitas Es uñitas Vente para acá Cuidado que esos son bien agresivos, eh Sí, ya me mataron una vez A ti te han matado Como mil millones de veces Vente, 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 vente Voy, voy, voy ¿Es aquí este? Sí, 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 sí Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Toma Toma Súbete ahora capacidad de carga Ahí está, ahí está Toda la que puedas Va a 500 Bien, bien ¿Ya es máximo? No, no, todavía no No, o sea, que me refiero Que ya no te deja más Ah, sí, no, ya no me deja más Vente, vamos a buscar un dinosaurio grande ¿Cuántos segundos te quedan? Eh, 313 Ah, nos da tiempo, nos da tiempo Eh, vente, vamos a matar uno de esos axels Y... Uh, mira la de chitín que hay ahí O cementing A ver ¿Ves esas como chocitas Que están ahí enfrente? Allá En el agua Ah, sí, 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 sí Esas tienen cementing dentro Pero los castores son bien agresivos, eh ¿Ah, son de los castores? Sí A ver Mata ese, mata ese, mata ese Cuidado, eh, que sí, sí Hace un montón de daño, eh A ver, a ver Pégale, pégale ¡Ah, me voy a matar! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, está, está, está! ¡Uf! Ya está, ya está No te lleves la carne No te lleves la carne Deja tiro todas las cosas No, no, vamos Vamos por otro lado Súbete capacidad de carga Hasta que llegues al 2000 Eh, va a ser, digamos, lo indicado Voy a, ¿cuánto vas de vida? ¿Cómo vas de vida? A ver, voy bien, voy bien Eh, voy a robarle estos Y inmediatamente van a venir los castores a matarnos, eh Ok, ok, ok A ver Deja tiro todas las cosas que no De hecho esto lo puedo tirar Con la O, ¿verdad? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, corre, 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 corre Que son bien agresivos, eh Vamos, vamos, vamos Uf, ya está, ya está Ya lo mataste De hecho lo debiste haber matado tú A ver Aquí nos llevamos Oh, me atacan, me atacan atrás Uy, 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 ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Pégale, pégale, pégale Es un raptor Uf, esto es raptor Pégale, 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 pégale Dale, 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 dale Yo me quedo aquí Pégale, mátalo, mátalo, mátalo ¿Le doy un tiro para que se ablande? Sí, sí, ablándalo, ablándalo Ahí estamos Ah, lo mataste tú No, lo mataste tú Ah, bueno Bien, bien, bien Subimos, subimos Creo, creo que sí lo mataste tú Aquí está esto Nada más había un castor protegiendo esto, eh Nos vamos a llevar flores Cementing y de todo Ahí estamos Eh, ¿cuántos segundos te sobran? Este, 200 Vente, vamos a matar Eh, vente, vente, vente Vamos a matar a esos grandotes Voy, voy, voy ¿Este aquí frente? Pues ya lo maté Ah, bueno Mata a este que me está pegando Voy, voy, voy Ah, bueno, ya lo maté ¿Cómo dices? Ah, bueno, ya lo maté Ahí está Es que son muy rudos, eh Mata a esas moscas si quieres Espérate que me está pegando una cosa Y tengo que defenderme yo también Vamos Sí, sí, porque ¿Dónde están? Vamos Espérate, espérate, espérate Espérate que me puedo cubrir Oye, mi ¿Dónde quedó mi...? Aquí está mi escudo Se lo robaron Con este escudo puedo ver a través de él, eh Uf, me está mal Pégales, pégales Ahí, 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 ahí estamos Pégales hacia arriba, eh Sí, 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 sí Uf Arale, 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 arale Pégale a esos, a esos, a esos A los... Me viene siguiendo una hormiga ¡Vamos! ¿Por qué no les alcanzo a dar? Ahí está, le di, le di a uno Yo me voy, yo me voy Si nada más te persiguen a ti Pues a ti, ya, eh Tú eres la carne sabrosa Vente, 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 vente Vamos a matar un bronto Me voy, voy, voy Vas a matar tú Rápido, ¿cuántos segundos te sobran? Eh, 130 Corre, 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 corre ¿Estás ahí? Vente, 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 vente Aquí estoy, aquí estoy Vámonos ¡Vámonos! Mire, ese tiene todo sangrado, ¿ya lo viste? ¿Quién, quién, quién? Un, un animal lejos Ah, sí, ya lo veo, lo veo Vente Ufff Esto está, está siendo intenso Me gusta, me gusta Voy a poner esto así Y voy a meterle un tiro a ese A ver cómo va de vida Uy, 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 este sí me va a matar Uf Este, este, este no es, eh, fácil, eh Cuidado, eh Me siguen las... Mata primero ese, ese, ese pajarraco Ahí está, ya maté a este pajarraco Ahora, ven, ven por el pronto Vente, vente, vente Uy, 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 uy Ve a matarlo, dale en las patas Sí, 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 sí A ver si no me pisa Corre, 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 corre ¡Corre! Dale en las patas, en las patas, en las patas Dale, 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 dale ¡Uf! ¿Te bajó mucho? Pensé que le había matado No, no, no me bajó nada Dale, 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 revienta, lo revienta Me empuja, me empuja Dale, dale enfrente En las patas de enfrente En las patas de enfrente ¡Toma! ¡Ahí está! Con esto sí subiste, basta ¡École! A ver, revisa cuánto subiste Yo mientras me encargo de este ¡Has domesticado! ¿Qué? ¿Que domestiqué no sé qué? Bueno, pues ya lo mataron ¡Ochocientos! Corre, 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 corre Que mira cuánto viene Corre, corre, corre Mira cuánto nos está siguiendo ¡Ayuda! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ayuda! Yo me voy, yo me voy ¿Yo lo paso por abajo de ellos? No ¡Uy! Ese sí me bajó bastante Cuidado, eh Que esos pisan bien feo ¡Corre, corre, corre, corre! Vamos a la casa, vamos a la casa Porque esos no nos vamos a quitar tan fácil, eh Ok, ok Pásate debajo del grandulón este No, el otro me pisó Me va a dejar Me va a matar este Me voy a cortar entonces Sí, porque le pegan y lo enojas Y él pega, eh Corre, corre, corre Creo que ya se quedaron con él No, te vienes viendo Es que les tomaste Te tomaron odio, eh Estoy comiendo, estoy comiendo Porque si no ¿Cuántos vienen? Vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya se regresaron ¡Ah! Pero vienen las amigas moscas Ahí está, ahí está Toma Ahí estamos Se hemos reventado esos, eh Aquí estás, aquí estás Ahí estoy Luego nos traemos comida Vente, sí Te vienen siguiendo, eh Sí, veo bastante de niveles, eh ¿Sí? Sí ¿Todavía tienes? No, ya se me acabó Se me acaba de acabar ¿Cuánta capacidad de carga traes? Tengo, creo que ochocientos y algo Ahí está bien eso ¿Te vienen siguiendo? Sí Ahí viene, mira, uno, uno, uno Viene uno ¡Uy! Lo van a matar aquí Ahí está ese Se metió donde no debía ¡Vamos! Ahí estamos No sé qué Uno Uno se murió en la entrada Mira, a ver, a ver ¿Quién sabe quién se... ¿Quién mató a este? Vino de chismoso Lo mataron los que te habían siguido Se atravesó y lo mataron Vino de chismoso Voy a cocinar la comidita Porque me estoy muriendo Vámonos Mi armadura aguantó bastante No sé la tuya Creo que igual La verdad no sé No me hicieron mucho daño a mí Ahí estamos Me pongo esto así Sube por la escalera Es más rápido a veces, eh Ya subí por el... Eh, oye Qué tontería acabo de hacer Dejé los hornos estos Cuando los pude haber dejado aquí en este Pero bueno Ya tenemos bastante metal Bueno En el siguiente episodio Yo creo que vamos a traer metal, eh Afuera de cámaras Me puedo subir más de nivel 840 No está mal ¿De capacidad de carga? Ajá ¿Ya no te deja más? No, ya no me deja más Son los que puedo subir ¿Qué nivel eres? Soy nivel 130 Te va a dejar subir como al 1500 Creo que estamos... Estoy bien, ¿no? O sea, voy bien Necesitaría, ¿sabes qué? Matar un alfa ¿Un alfa? Ajá O otras de esas, este... ¿Cómo se llaman? De las que buscamos ahorita ¿Otro pronto? No, de las notas Y luego matar Matar el alfa Y con las notas Sí Eso sí me sugería mucho Ahí estamos Vamos a tomar esto por aquí Ya comí un poco de moras Y bueno Ya por lo menos subiste un poco de niveles Terminamos el mega horno Vente, vamos a finalizar el episodio Aquí en el horno Pero bueno Vamos a dejar aquí el episodio Espero que les haya gustado, muchachos Hemos hecho bastantes cosas Ya tenemos el mega horno Con esto vamos a traer un montón de metal Y empezar a construir bastantes cosas nuevas Como por ejemplo Armas, armaduras Y vamos a preparar los viajes a las cuevas Que van a quedar más interesantes Van a ser esos de pura acción Como la que acabamos de tener hace rato Y bueno Espero que les haya encantado Ya lo saben El canal de Trush Ahora sí se los voy a dejar en la descripción Y aparte Aparte, aparte de todo Pues intentaremos Subir más contenido Como este Y si ustedes quieren Que siga viniendo mi amigo aquí A los videos Pues dejan un buen like Y nada más Así que muchachos Yo me despido Un saludo Y eso es todo ¡Gracias! 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 Gracias.